...y a Ponce, Alexander, el Nene, Sánchez... ...los jueces Carlos Conor, Francisco Cudro Manzano y Jimmy Peña... ...el médico Héctor Sorrentini, el árbitro Luis Papón, pelea a seis asaltos... ...ya nada, no quiero golpes de aquí para abajo, cuando yo diga que habría un paso atrás sin tirar... ...cuando yo intervenga no quiero que nadie tire, vamos a hacer una pelea olímpica y queremos... ...desen la mano, ¿me entendieron? Vamos allá. Frente a José Hernández, inicialmente Carlos Manrique de México estaba señalado para ser el oponente del Nene Sánchez... ...que era su oportunidad para dar un paso internacional, pero no pudo brindarle esa ocasión... ...así que tal vez será más adelante Sánchez, el Nene en cruza negra, dorada, frente a Hernández, José Hernández. Y este es un pleito de revancha, ya estos cúgiles se enfrentaron el 16 de enero de este mismo año... ...resultando vencedor Alex Sánchez por knockout técnico en cuatro asaltos. Buen pegador con su izquierda, ya exhibió su mano fuerte, Sánchez, un peleador rápido, de buen ataque... ...de magníficas combinaciones, sumamente inteligente, y es un peso realmente pequeñito. De hecho, le dicen el Nene, muy bajito, 105 libras y media, osciló en la báscula... ...en el acto de pesaje durante el día de hoy, 107 y medio, o sea, le está concediendo dos libras y media de ventaja... ...a su oponente Hernández, en cruza azul y blanca. Pelea de revancha, está invicto, marcha en su corta carrera, el Nene Sánchez que ha garantizado... ...prácticamente que va a ser campeón mundial, de hecho, tiene un compromiso con la fanaticada del boxeo de Puerto Rico... ...que va a convertirse en campeón mundial. Y el Nene Sánchez está trazando esa categoría liviana de las 105, 108 libras... ...ya se ha enfrentado en varias ocasiones a varios púgiles, le ha dado la revancha a los que le ha ganado... ...y ya es forzoso traerle púgiles de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tiene el problema de que no tiene oponente... ...Hernández está luciendo bien frente a él, vino a pelear. Una buena y bonita oportunidad para Hernández, que luce fuerte. Ahora está por definirse si puede sostener la pegada tremenda, principalmente con su mano izquierda... ...de parte de Sánchez, que es un peleador de un gran colorido, un locuaz... ...y en algún momento tendrá que medir fuerza frente a un rival de mucha calidad. En ese peso existe mucho, en el área de Sudamérica, en México... ...Sánchez en cruza negra y dorada. Estamos en el primer atalto, en el minuto final. Hernández aventaja a Alexander Hernández Sánchez en su movilidad... ...y en el aventaje en alcance que tiene con ese yate izquierdo. Tan efectivo sea Alex Hernández Sánchez pasando ese yate y contrafestando el cuerpo... ...va a ser el tren de pelea. Le pegó bien con la izquierda ahí, Hernández, a Sánchez. Hernández luce bien, bien entrenado, ha hecho la asignación en el gimnasio... ...frente a Sánchez, que inicialmente iba a pelear frente a un mexicano... ...y no puede descuidarse, está sacando la mano y contragolpeando Hernández. El amplio favorito de Sánchez, que está poniendo más presión, ahora se cayó. Hernández ahí, un fuerte golpe, le están contando. Vino el ataque de parte del Nene Sánchez, 8 segundos, 9 y no puede incorporarse. Otra victoria más, por knockout, para Alex Hernández Sánchez. Tu quinta victoria por knockout. Marcha invicto en 7 desafíos. Sánchez está eufórico ahora, como si hubiera ganado el campeonato mundial. Yo creo que estamos en presencia ya de un muchacho que hay que traerle un oponente de la verdad. Así mismo, Rafa, de mucho colorido, le gusta la fanaticada. Es el fujil más liviano y más bajito que tenemos en Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!